...monitoreo y control de plagas de una manera ecoamigable. Aquí estamos observando dos colores. Los colores son efectos de atracción para diferentes familias de insectos de plagas. Y se le aplica un adhesivo, que es lo que estamos promocionando. Es un adhesivo fabricado en el Perú, no tóxico y no tiene plaguicidas. Así que si están migrando o pensando ir hacia lo orgánico, esa es una opción. Y bueno, nosotros les vamos a estar mostrando cómo se arman estas trampas y cómo usarlas para su control de que tan bien va su manejo integrado de plagas. Gracias por ver el video.